Durante esta semana, el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica instaló kioscos informativos en ocho centros comerciales de ese país centroamericano. En estos lugares, los costarricenses podrán solicitar su cédula de identidad y consultar el lugar donde les corresponderá votar el próximo 1 de abril. Funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones atenderán a todas las personas que están interesadas en obtener información del proceso electoral del lunes 19 al domingo 25 de marzo. Tome en cuenta que los horarios de atención en la mayoría de los centros comerciales serán de 10 de la mañana a 9 de la noche. La excepción en este caso serán dos centros comerciales ubicados al oeste de la capital. Les hablamos de Momentum Lindora y Momentum Escazú, que abrirán de 10 de la mañana a 7 de la noche. Allí los ciudadanos podrán solicitar su cédula de identidad y consultar el lugar donde les corresponderá votar el próximo 1 de abril. Los centros comerciales son City Mall de la Juela, Paseo Metrópoli, Terra Mall, Momentum Lindora, Momentum Escazú, Mall Multicentro de San Parados, Plaza Lincoln, Paseo de las Flores. En estos kioscos informativos también se podrá obtener información relacionada con las elecciones, como por ejemplo el horario, los requisitos para votar y las ayudas técnicas que estarán disponibles en cada una de las juntas receptoras de votos el 1 de abril. El ente electoral también le recuerda a los costarricenses que en el caso de las cédulas de identidad que vencieron el 4 de febrero del 2017 o en fecha posterior serán válidas para votar el 1 de abril. En la segunda vuelta solo podrán votar los mismos electores inscritos en el padrón electoral que cerró el pasado 3 de octubre del 2017.